Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentí bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentí bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los pana te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentí bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentí bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estaré, bebé, me arrepiento Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompaña o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, yeah We He really know baby I love my baby One in a second You're your Ex bitch Hey I love you baby I love you baby I love my baby I love my baby Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentí de bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentí de bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crío Ni que me falte o bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva Más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Que pues me curo del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!